Chanan, 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 chanan Bueno chavalas y chavalas, amigas y amigos Aquí estamos en el canal, el mejor canal del mundo Hombre, mentira Canal de KavaSolendai, si, este soy yo Como siempre digo, gracias a mi amiga Paloma por hacerme este pedazo de lobo tipo Porque yo no tengo ni puñetera idea, pero me lo hice ya Y era una fenomenal, era una crack Bueno chicos, hoy os traigo un juego que casi todos, casi todos, 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 ¿vale? Cuando éramos chicos, hemos jugado tío, es un super juego Super juegazo Un juego que, aunque hayan querido intentar hacer juegos nuevos de este tipo de juegos No han conseguido hacerlo como este que os voy a poner, chicos A lo mejor ya os estoy hablando de que juego estoy hablando, ¿vale? Pero antes de decirlo, voy a poner cosas graciosas Voy a quitar esto Y ya ponen música Y ya ponen música, más tru, otra música Esto, ponen música, guitar Ya, ya Y bueno chicos Eh, que juego estoy hablando A lo imagina Ahora lo imaginan Wow, wow, cuántos juegos Y... Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo más guapo todavía Eh... Gato A ver gato Y... Vamos a poner Eh, señores y señores El juego que voy a traer Así ratillo Eh... Ratos libres Que jugo así libremente Se trata de... GTA San Andreas, chicos Juegazo Lo sabéis, juegazo Es un puto juegazo, tío Eh... Intenta hacer mucho Muy buenos gráficos Cosa muy guapa Pero... Pero vamos Mmm... No podrán superar nunca GTA San Andreas Todas las cosas que tiene Nunca las podrán superar Nunca Y bueno chicos Como he dicho Os traigo Os traigo GTA San Andreas Voy a poner un poquito de juego Para que veáis Como irá la cosa Como lo pondré Y... Ya sabéis Cada vez que suba videos de GTA San Andreas Si queréis verlo Vamos Para echar ratillo, ¿no? Para recordar viejos tiempos A todos, chicos Así que vamos allá, chicos Vamos a ver Así que nada, chicos Aquí me he puesto yo Mi pantallita aquí Voy a poner un poquito de publicidad Eh... Publicidad de la mía Eso es Aquí Se vea Carlos Solid Y vamos allá, chicos Vamos a empezar el juego Aquí estamos Eh... Si veis esto No sé cómo lo he hecho Porque supuestamente Me he descargado una cosa Que es para transformar Esos son mods Ya traeré más mods Eh... Todavía no he instalado Lo instalaré Que es que puedes poner Personaje de GTA San Andreas ¿Vale? Eh... Lo puedes poner como Goku Hay muchos mods Me los descargaré Pero... Vamos a ver un poquito el juego Como recordar viejo tiempo Vamos a poner el mapa Vamos a tirar más Para los chicos Y yo no jugaré con ratón Pondré mi mando Porque si no va a un pollo Y este chico ¿Vale? Que no se echa Más para atrás Bueno, está el mapa El mapa que... Para su época es invenso Y... ¿Qué pasa aquí? Aquí Y para arriba no sube Señor Arriba Bueno, chicos Esto es mapa ¿Vale? Atrás Unos cojones Que no hizo En fin Voy a enseñar un poquito el juego Para que veáis que en el ordenador Se ve muy bien el juego ¿Vale? No sé manejarme con el teclado Ni con el ratón Pero para que vayáis viendo Como será la cosita ¿Vale? Vamos allá ¿Vale? Aquí estoy Está nuestro colega Señor Está así quieto usted Y... Se están pegando tiras En fin Vamos a ver A usted que le pasa, señor Le voy a robar el coche ¿Pero qué hace? Más falso Un falso Claro Venga Vámonos ¿Y tú cómo Corre acá esto? Madre mía Vamos Vamos ¿Estás frenado? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y así se aparca, chicos Olé Y ahora Macha atrás Esto no tiene macha atrás Eso, eso Esto tiene que aparcar esto En su plaza Y... Perfecto Eso es desarrollar Pero vamos Muy poquito Salimos del coche Ya del coche Eh Jaja Hola Soy Jofra Si me viera el personaje Seguro que me respondría Vamos a pegar un puñetazo Aquí Eh señor 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 Toma Toma O sea, fijaros en la sangre Que realismo Señor Oh, dinero Dinero, dinero, dinero Y bueno, en fin Están en el mundo de GTA, ¿no? Un mundo abierto Eh, señor ¿A dónde va usted? Señor Señor Tía Señor Señor Pero ¿Qué hace? En fin Eh, nigga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Cómo te va la vida? Señor A mí me estás pasartada ¿Tú caes? Ah, pero ya puedo hacerlo de unirse al grupo ¿Por qué me sale eso? Señor Vamos a romperse a la nudilla Rávidamente Señora Señora Detona Hola, señora Uy, la señora Uy, la señora Que mal ha sentado Corran, corran Yo que no quiero saltar Que quiero correr ¿Cómo corre? Ah, despacio Miralo, tío Nanananana Y es puta Es puta Es puta Pero bueno Pero bueno Que violento Un cuchillo Señor No me seguirá, ¿no? Oh, shit Corran, corran, corran Señor Echale, huevo No, ¿y por qué? ¿Por qué tengo la cámara para atrás? Que he tocado, tío Y es que soy malísimo con el ratón En serio Porque mira para atrás Que no miras para atrás Pero vamos a ver Ahora Ah, venga Queda aquí Bueno, como podéis ver En el ordenador Se ve muchísimo Se ve muchísimo Amor al juego Y Me voy a intentar Suscitar De manera más falsa Y chicos Y chicas Os voy a decir una cosita Eh Ahora Esto es Así que nada, chicos Ya sabéis Quedarse conmigo Y volvemos a jugar Un juego Que mereció la pena En su tiempo Y sigue todavía Me haciendo la pena Un saludo Esto es Carlos Olenday Nos vemos, chavales Dadle a like Suscríbete Y si queréis que suba A estos juegos Ponedme algún comentario Ponedme like O lo que sea Lo que queráis Así que nos vemos, chavales Gracias por todo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!